Corazón, corazón Te dije algo feo y después te pedí perdón Con razón, con razón Propuse algo nuevo para sentirme mejor Y me enamoro de la idea Y de pronto me enfrento a la franca frustración De fracaso y de pena Ya me di cuenta de nena Es una eterna condena Ver cómo el final se acerca Y nada, nada lo frena Sabes cuánto me gustaría acordarme la cosa buena Y olvidarme lo malo ¿Cómo puede soltarlo? ¿Cómo puede soltarlo? Corazón, corazón Te dije algo bueno Y ahora me siento mejor Sin razón Sin razón Propuse algo nuevo Y después lo tiré en el cajón Y me enamoro de la idea Y de pronto me enfrento a la franca frustración Del fracaso Del fracaso y la pena Ya me di cuenta Es una eterna condena Que el camino es la certeza Y no sé a dónde me llevo Sabes cuánto me gustaría Controlar más mi cabeza Y desatarle lo malo O aprender a aceptarlo